Bien, buenísimo. Arrancamos. Hoy tenemos tema nuevo. Hoy avanzamos un casillero más hacia adelante dentro de lo que es el proceso de descubrimiento de conocimientos que venía guiando el curso de data mining. Y vamos a ir ya a ver algunas cuestiones ligadas a tareas de modelado, de aprendizaje. En este caso vamos a ver algunas técnicas puntuales de generación de reglas de asociación. ¿Qué es la asociación? Tiene que ver con máximos y cerrados. Esto probablemente de acá para abajo, algunas cosas. Esto de acá capaz lo vemos en la clase que viene. Sí, algoritmo de a priori vamos a llegar a ver. Bueno, cuando pensamos en reglas de asociación, este problema es el clásico tema del carrito de compras, donde vamos a tratar de modelar un problema a partir de analizar cosas que son vistas juntas con alguna frecuencia. Entonces, el esquema este de carrito de compras lo que trata de analizar es ver qué ítems en particular tienen mayor frecuencia de aparición en conjunto en una base de datos. Y a partir de eso empezar a sacar de medir esa concurrencia con algunas métricas de peso de esa relación. Entonces, lo que trata de estudiar las reglas de asociación tienen que ver con eso. Es decir, qué ítems en un esquema de carritos de compra ocurren juntos y con qué frecuencia se dan. Esta problemática de las reglas de asociación, nosotros tenemos un conjunto de transacciones de una base de datos, lo que queremos hacer es encontrar algunas reglas que nos permitan predecir, pero sí, medir de alguna manera la ocurrencia de un ítem basado en la presencia de otros ítems. Un poco lo que les decía recién. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, leche, pan, cereales dentro de un carrito de compras. Hay muchos carritos en un supermercado. Todos los carritos que van pasando van a ir dando evidencia de con qué frecuencia cada par de ítems o tripletas de ítems, van ocurriendo de manera conjunta. El desafío dentro del conjunto de reglas de asociación es tratar de medir con qué frecuencia ocurre eso y pensar en con qué probabilidad me voy a encontrar a un ítem dado que ocurrió otro. El análisis clásico de donde deriva esta técnica de data mining es el clásico ejemplo del carrito de compras y el caso paradigmático de todos los libros, o el más frecuente de todos los libros, que habla de la relación esa entre leche, entre cerveza y pañales, con qué frecuencia los vemos juntos dentro de un conjunto de transacciones de un supermercado. Entonces, algunos conceptos puntuales de las reglas de asociación tienen que ver con vamos a analizar un conjunto de transacciones. Esas transacciones van a estar compuestas por ítems. Y algunos ejemplos de reglas podrían ser, dado este conjunto de transacciones y los ítems que están incluidos acá adentro, podrían ser, bueno, si compra pañal, entonces posiblemente también compre cerveza con tanta fuerza, digamos. Esa relación va a estar medida con una medida de asociación, ahora vamos a ver de qué se trata. Pero podría tener combinaciones de este tipo, es decir, puedo ir teniendo ítems o reglas que me generan ítems, perdón, ítems que me generan reglas cada vez más complejas. Una cosa muy importante a tener en cuenta es que la implicancia esta que se ve acá indica que ocurren juntos, pero no da una evidencia de causalidad. Entonces, vamos a decir que esto, si compró, por ejemplo, pañales, entonces compra cerveza, tiene una fuerza en términos de que ocurren juntos, se los ve muchas veces juntos, esta relación, pero no significa que si compra esto, entonces sí compra esto con seguridad. Para entrar un poco en el lenguaje técnico de reglas de asociación, dentro de mi base, dentro de mi conjunto de transacciones, yo puedo tener, cada transacción va a estar dada por un conjunto de, por un ítem set. Ese ítem set es una colección de uno o más ítems. Por ejemplo, la transacción 1 está compuesta por el ítem set pan y leche. La 2 por pan, pañales, cerveza, huevos, y así cada uno de los ítem set que forman parte de cada transacción. Ahora, dentro de esto, hay diferentes combinaciones posibles que yo puedo encontrarme y formar lo que se llama un K-item set, donde K es la cantidad de ítems que va a tener un conjunto. Entonces, por ejemplo, yo podría tener un, un ítem set, que se llame pan solamente, y sería un ítem set donde K sería igual a 1. Entonces, todos los ítem sets de longitud 1 serían pan, leche, serían pan acá, leche, cerveza, huevos, Coca-Cola. ¿Sí? Esos serían los de longitud 1. Creo que puse acá más ejemplos. ¿Sí? Después podría pensar en ítem set de longitud 2. Entonces digo, bueno, de longitud 2 tengo, por ejemplo, leche y huevos. Leche y huevos aparece. Leche, ¿dónde está? Leche. ¿Y es? No aparece ninguna vez en este ejemplo. En la segunda. ¿La? En la segunda. Ah, acá, la segunda, sí. No, pero... Pero mil y ex no están juntos, ¿sí? Sí, tenés razón. Pañales y cerveza, acá. Diaper y Vir. Aparecen acá una vez. Es decir, este ítem set de longitud 2 aparece una vez acá, aparece una vez acá. ¿Dónde más? Acá aparece otra vez, tres veces. Acá, cuatro veces. ¿Sí? Y así voy a ir incrementando, por ejemplo, el tamaño de mi conjunto de ítem set. Por ejemplo, este pañales, birra y pan. Pan, pañales, birra y pan, aparece una vez acá, ¿sí? Pañales, birra y pan, dos veces. Pañales, no está más. Sí, dos veces. Entonces... Una pregunta. Sí. Dos preguntas, en realidad. ¿Hay un ordenamiento en este ítem set que es importante? No, no, no. ¿Es lo mismo el orden en que aparece mientras aparezcan entre...? Sí, son conjuntos. Son conjuntos, por eso no hay concepto de orden ahí. Ah, ok. Y la otra pregunta es, ¿la tabla esta tiene un nombre? Una tabla, ese es el conjunto de transacciones. Ok. Este sería el transaction ID. Y estos son los ítems que están contenidos en cada transacción. Que cada uno de estos, si uno lo analiza en conjunto, será un ítem set. ¿Sí? Claro. Ahora, uno también puede analizar cada una de estas transacciones a partir de K-item set. Entonces yo digo, bueno, a ver, el conjunto de longitud 1 de pan, ¿sí? Esto es como si yo, los un ítem set, es como si haría un unique de todos mis ítems. ¿Sí? Para los de longitud 1, ¿sí? Me quedo con esto. Y después cuento a ver con qué frecuencia se dan. Esa frecuencia, ahora vamos a ver que tiene un nombre asociado. Para medir el peso de ese ítem. Y tiene que ver con el soporte. ¿Sí? Yo tengo, entonces, conjuntos de ítems, que son los ítem set. K-item set, que serían las distintas longitudes que puedo ir teniendo de ítems. Las combinaciones posibles. Fíjense, una cosa importante de esto. Conforme yo voy agregando ítems a un ítem set, se vuelve cada vez más específico. ¿Sí? Cada vez voy especificando más las cosas que estoy buscando. Es decir, va a ser cada vez más raro ver cosas que están juntas. ¿Sí? Ahora, hay una métrica que tiene que ver con el soporte, o sigma, que es la cantidad de ocurrencias de un ítem set dentro de mi conjunto de transacciones. Entonces, si yo pienso en el ejemplo este, de qué longitud sería. Este es un dos ítem set. Es decir, tiene dos ítems adentro de este conjunto. Para este dos ítem set, la frecuencia, la cantidad de ocurrencias que tengo, es decir, el support count, será leche pañales 1, leche pañales 2, leche pañales 3. ¿Sí? Tendrá un support count de 3. Lo vi tres veces en todo el conjunto de transacciones. Y es una medida de la frecuencia con la que pasa esa relación, con la cantidad de veces que lo he visto en mis datos. Ahora, es posible también obtener la medida de soporte como una fracción donde yo voy a contabilizar las veces que veo junto a un ítem set pero lo relativizo por la cantidad de transacciones que tengo. Eso me va a dar el peso también de ese ítem set en todo el conjunto de transacciones. Y voy a tener que contabilizar puntualmente la intersección que tengo de mi ítem set sobre el universo de transacciones con las que estoy trabajando. Ahora, fíjense, en este caso, que es el mismo ejemplo anterior, lo único que voy a hacer simplemente es hacer las tres ocurrencias, es decir, mi support count o sigma, sobre la cantidad de transacciones que tengo. Ese será un valor que me va a dar indicio de la cobertura que tiene este ítem set en todo mi conjunto de transacciones. Y es uno de los primeros valores que vamos a analizar para poder empezar a filtrar y analizar reglas de asociación. Todavía no llegué a una instancia de generación de reglas. Estoy solamente sacando cosas o pensando en relaciones que tienen un cierto peso en toda mi base de datos o en mi conjunto de transacciones. Si pienso en el soporte de cerveza, ¿cuál sería? Tengo un ítem set de longitud 1 que es cerveza, ocurre una, dos, tres veces, ¿no es cierto? Entonces sería, al igual que el ejemplo, este sería un tres quinto. Ahora, hay un concepto importante a partir de que obtuvimos este valor de soporte que tiene que ver con que con la frecuencia de ese ítem set y cuán frecuente es, digamos, para el problema que yo estoy analizando. Entonces, esto, la calibración de la búsqueda de reglas de asociación se hace a partir de definir un concepto de ítem set frecuente. Ese concepto de ítem set frecuente tiene que ver con cómo es la medida de soporte, es decir, la cobertura que yo tengo de mi conjunto de transacciones con respecto a un umbral de soporte mínimo que yo voy a establecer. Bueno, quiero que tengan el 10%, el ítem set para que yo lo considere importante tiene que tener al menos el 10% de cobertura de mi base de datos o tengo que tener una cobertura de tal tanto porcentaje. Es decir, tiene que repetirse en todas las transacciones una cantidad mínima de veces. Entonces, cada vez que hablamos de ítem set frecuente siempre vamos a hablar del soporte que sea mayor o igual a un mínimo soporte establecido. Entonces, acá digo, bueno, que esté en un 60% de las transacciones. Y pienso, bueno, ¿esto es frecuente? Y sí, porque sería 3 sobre 5 me va a dar 0.6. Entonces, puedo considerarlo que llego al umbral básico de ese soporte. En el caso de cerveza ocurre lo mismo. Cualquier cosa que aparezca al menos 3 veces para estas 5 transacciones va a ser frecuente. Es decir, cualquier cosa que esté por debajo de 3 ocurrencias de los ítems set que yo defina serán no frecuentes. En el caso de este, que es más complejo todavía porque tengo que encontrar 3 ocurrencias de leche, pañales y cerveza. Leche, pañales, cerveza. Leche, pañales, cerveza. Sí, está dos veces nada más. No sería frecuente. Si pienso en cosas que son infrecuentes, si digo, ¿cuáles son los un-item set? Es decir, los conjuntos de un solo ítem que son infrecuentes. Es decir, que están por debajo de 0.6 de soporte mínimo. Y ahí voy a tener que ir a ver cosas que... Elementos únicos, o ítems únicos que no pasan la cantidad de 3. En este caso, saltan medio a la vista. Es decir, la coca, huevos, que aparece una sola vez. Y después los otros están todos más de 3 veces. Una vez que yo tengo filtrado a partir de este concepto de ítem set frecuentes utilizando un soporte mínimo, una vez que yo escogí cosas que son frecuentes, es decir, combinaciones de ítems, es decir, ítems set que son frecuentes, es decir, que tienen una presencia que considero importante dentro de mi conjunto de transacciones, recién ahí, a partir de esos ítems set, yo puedo ir a buscar lo que serían reglas de asociación. Una regla de asociación va a ser una expresión de esta forma que veíamos hoy, al principio como una especie de implicación, pero que en realidad está hablando de una coocurrencia, donde tanto el antecedente como el consecuente de esa relación vienen de ítems set frecuentes, es decir, son ítems set frecuentes. Entonces, siempre que construyamos reglas, las vamos a construir no sobre cualquier conjunto de ítems, de ítems set, sino solo a partir de ítems set que son frecuentes. Esto piense que nos va a posibilitar generar algunas relaciones que tengan peso dentro de la base. Este tipo de técnicas se usa, si pensamos en el ejemplo del carrito de compra, imagínense si buscamos relaciones con, es decir, ítems set frecuentes de este tipo en la base de ítems de Amazon. Es la base de ítems en el conjunto de transacciones de algún supermercado, de una gran cadena de supermercados. La cantidad de ítems que maneja es muy grande, estos valores probablemente sean extremadamente chicos para poder encontrar cosas de peso y relaciones extrañas. Vamos a tratar de ver cosas que ocurren juntas, pero que, siguiendo el principio de data mining, que no estén explícitas. Vamos a buscar esos patrones implícitos que van a surgir a partir de minar y de filtrar un montón de reglas a partir de estos valores de soporte, por ejemplo. Ahora, la construcción de la regla, decimos una vez que filtramos esas relaciones con alta frecuencia o por encima del min support, esos ítems set frecuentes, estamos en condiciones de construir reglas. Una forma de medir, así como veíamos que un, acá, así como acá veíamos que un ítems set es frecuente y tiene una cobertura interesante dentro del conjunto de transacciones, es decir, que es mayor o igual al soporte mínimo que yo defino, para saber si una regla es buena o tener un poco de información acerca de la relación entre ese antecedente y ese consecuente, utilizamos lo que se llama confianza de la regla. La confianza siempre la vamos a calcular sobre una regla y lo que vamos a medir es con qué frecuencia y aparecen transacciones en las que también aparece X. Tiene un poco que ver con el numerador de esta formulita de confianza es una probabilidad condicional. Yo voy a tener el sigma de la unión entre X e Y, o lo que sería el soporte del ítem set que contiene tanto al antecedente como al consecuente dividido el sigma o el support count de el antecedente. Entonces tengo cosas de este tipo, es decir, yo voy a calcular el soporte del ítem set sería 0,4 pensando en que a ver, una salvedad. Pensemos que este ejemplo, en este caso, este valor lo hace frecuente. Yo venía mostrando recién ejemplos con 0,6 acá. Entonces, el soporte de este ítem set que contiene leche, pañales y cerveza es 0,4 está dentro del rango de min support. Ahora, genero una de las reglas. La regla tiene, estas reglas, yo puedo hacer diferentes combinaciones, pero pruebo leche, pañales, implica cerveza. Entonces, la confianza de esa regla será leche, pañales y cerveza cuántas veces aparece sobre la cantidad de veces que aparece leche y pañales. Y este valor que me da me habla de la confianza o la probabilidad de encontrarme con una situación de este tipo o con qué probabilidad alguien que lleva leche y pañales va a comprarse una cerveza. ¿Sí? ¿Hay lo mismo en la fórmula esa de C de X como es confidence de X de la regla X-Y sería lo mismo cambiar ahí sigma por S, ¿no? En ambos lados. Sí, sí, es lo mismo. Sí, es lo mismo por los denominadores este, entonces no pasa nada. Se cancela. Se cancela, no hay bueno. Sí, por eso está calculada en términos del support count. ¿Sí? En términos de sigma. Porque los dos, tanto el numerador como el denominador están divididos por la cantidad de transacciones. Acá vemos un ejemplo de cómo varía para yo les hablaba, les decía que yo podía tener diferentes combinaciones para el mismo ítem frecuente que es leche, pañales y cerveza. Yo puedo ir agrupando en diferentes reglas. El soporte, como pueden ver acá, va a ser siempre el mismo. La cantidad de veces que aparecen los tres juntos es la misma para todos los ejemplos. Ahora, según cómo cambie el agrupamiento del denominador, me va a ir todos los martes lo mismo. Tengo a alguien que se quiere loguear con la cuenta esta. Ahora, esto las diferentes combinaciones me van a dar distintos valores de confianza. Porque lo que va a cambiar es el antecedente que es lo que divide en la confianza. Voy a ir para atrás. Fíjense, esta es la formulita de la confianza. Entonces yo tengo la unión, es decir, para mi regla, la regla que yo estoy evaluando, en este caso, leche, pañales implica cerveza. Leche, pañales y cerveza sería la unión de X e Y y el sigma de X sería el antecedente. En el caso, en cada uno de estos casos, los antecedentes van variando. Tengo diferentes valores, en algunos casos me termina dando algo similar. pero la confianza va a depender de cómo yo vaya organizando o cómo esté modificando el antecedente de las reglas. Un poco acá spoileé la pregunta de esta. ¿Por qué tienen distintas confianzas? Y bueno, porque lo que va variando es el antecedente. Entonces divide a este conjunto que sería la unión del antecedente y los consecuentes posibles que puedo tomar del antecedente y consecuente de la regla lo vamos a dividir por las diferentes variaciones del antecedente. El soporte siempre va a ser el mismo porque el ítem set frecuente desde el cual se genera la regla de asociación o las diferentes combinaciones es siempre el mismo. Para el descubrimiento de reglas nosotros vamos a partir entonces de un conjunto de transacciones y el objetivo de este descubrimiento tiene que ver con encontrar reglas de asociación que cumplen con estos dos requisitos. Primero vamos a buscar ítems que son frecuentes y sabemos que son frecuentes porque van a ser mayores igual a un min support que nosotros definamos y luego pasar a una vez que tenemos filtrados los que son frecuentes pasar a un proceso de generación de reglas donde al igual que con el soporte vamos a fijar nosotros umbrales de confianza mínima para poder trabajar. Una aproximación para el descubrimiento de las reglas tiene que ver con un esquema por fuerza bruta ¿sí? Ahora el problema es decir por fuerza bruta sería listar todas las posibles reglas de asociación que provengan por supuesto siempre de cosas que son de ítems que son frecuentes calcular los soportes la confianza de cada una esto por ahí podríamos ponerlo por acá pero la idea sería listamos todas las reglas posibles calculamos el soporte la confianza para cada una eliminamos las que no satisfacen los umbrales predefinidos y ahí tendríamos una lista de reglas lo que pasa que computacionalmente eso es prohibitivo por la cantidad de combinaciones posible imagínense todas las combinaciones primero partimos de los ítems de longitud 1 ¿sí? eso sería el universo completo de todos los ítems que tiene mi problema ahora luego vamos a tener que hacer la combinatoria para los de longitud 2 tendría que evaluar la combinatoria de todos esos tomados de a 2 después de todos esos tomados de a 3 ¿sí? por eso se dice que es computacionalmente prohibitivo ¿sí? ahora vamos a ver cómo emparchamos este problema de la prohibición sí ahí la pregunta mía era hasta cuántas combinaciones el largo de la es decir vamos a poder tener en el esquema este por fuerza bruta yo podría tener combinaciones de todos los ítems que tengo ¿sí? pensar en el de longitud máxima es la cantidad de ítems que tengo en mi problema ¿sí? que es medio absurdo eso es imposible bueno pero en el esquema este de aproximación por fuerza bruta son todas las combinaciones posibles ¿sí? por eso se vuelve prohibitivo ahora vamos a ver en un toque que hay algunas algunas heurísticas y algunas algunas ideas para evitar el abordaje por fuerza bruta ¿una consulta? Sí ¿de momento no estás considerando digamos por ejemplo el ítem cerveza lo estás considerando como una posibilidad si se encuentra dentro de una transacción pero todavía no sé si es el análisis de que se encuentre pero además que sea exactamente se encuentre solamente compre cerveza y no compre otra cosa más ¿no? o sea el límite de la cantidad porque eso te abriría la por ejemplo si compró cerveza si yo analizo un un problema de un ítem set ¿sí? no me importa si compró varias cosas lo que me interesa saber es si compró el que yo estoy analizando en ese momento entonces si compró cerveza independientemente de todo lo demás yo analizo todos los que llevaron cerveza si compró cerveza y pañales y compró otras cosas más no me interesa yo analizo todos los casos que compraron cerveza y pañales fenómeno ¿sí? independientemente de lo otro porque uno lo que va el esquema este de de ítem set pone el foco en ese momento en esa combinación ¿sí? las demás combinaciones o si hay otras cosas dentro del changuito de compra serán analizadas en otro momento pero primero voy a ir uno a uno analizando por ejemplo si digo de longitud 2 bueno a ver pan y leche pan y leche está acá ¿dónde más tengo? acá pan y leche pan y leche independientemente de las otras cosas que se compraron estos juntos fueron en tres transacciones ¿sí? sí, perfecto clarísimo Santiago consulta ¿en algún momento se tiene en cuenta la cantidad de ítems que se compran? o sea dos cervezas cinco cervezas en cuanto al y no eso se considera en este en este tipo de reglas de asociación se la llama binaria por ese motivo porque solamente mide presencia ausencia si compró diez o uno es lo mismo para este para este tipo de análisis el tema es que esté presente en el carrito o no ok ahora vos cuando decís que esto es computacionalmente ineficiente claramente si yo veo todas las combinaciones y por eso le pongo el tema de el soporte mínimo porque eso me va a eliminar un montón de ítems que no son comuns la Coca-Cola por ejemplo antes también en algún caso le agregas algún tema de valor por ejemplo si hay una asociación entre papel higiénico y no sé curitas bueno está bien que el papel higiénico no tiene un valor ahora si hay entre curitas y whisky y claramente tiene un valor y ahí yo le puedo alterar el soporte mínimo esa importancia desde el punto de vista propio del negocio primero con estas herramientas de soporte y confianza vamos a ir filtrando cosas que tienen poco peso luego la interpretación es del minero de datos del analista de datos qué cosas consideramos que son más apropiadas y primero vamos a tener un proceso de filtrado exhaustivo en términos de valores de soporte y de confianza y luego vamos a pasar a un proceso de búsqueda de sentido de algunas reglas digamos esta técnica requiere mucho trabajo de interpretación de expertos o de del analista de datos y uno cuando trabaja con reglas de asociación tiene que leer un montón de reglas para tratar de entender más allá que va a haber un montón que son repetidas o son muy parecidas calibrar estos valores para conseguir cosas interesantes es el trabajo el primer trabajo grande que tenemos y luego vamos a ir a buscar esas cosas pero esas cosas las vamos a ir buscando a partir de generar un subconjunto de cosas que tengan un soporte aceptable para nuestro problema ítems que tengan un soporte aceptable para nuestro problema y luego que las reglas que generemos tengan una confianza acorde para esa para esa cobertura o para ese soporte no sé si respondí Javier no sé estaba en mi otsi muchas gracias bien con respecto a problema de escala un poco lo que veníamos charlando recién que yo les mencionaba bueno si pensamos en el problema de un supermercado bueno cuántos ítems tiene un supermercado tiene una bocha estamos hablando de por ejemplo este caso de de libro habla de 100.000 ítems si empezamos a pensar en combinaciones si vamos a a un problema de minería de la web y analizamos a partir de estudios del vocabulario que hay sobre sobre la web tanto en español como en inglés en otros lenguajes habla de 100 millones de palabras este número seguro de términos en inglés que uno se puede llegar a encontrar en páginas web no hablo encima de redes sociales estoy hablando de sitios web que tienen vocabulario por ahí un poquito más controlado que textos de una red social entonces el problema el problema de escala de los desafíos de reglas de asociación es un problema bastante severo y suele ser digamos una de las principales limitantes la capacidad de cómputo a veces para problemas muy grandes bien entonces esto es un poco por qué es prohibitivo si empezamos a buscar todas las combinatorias para un trabajo de 100 ítems nada más viene prohibitivo por este lado bueno tenemos 100 ítems tomados de A1 tomados de A2 tomados de A3 explota igual esa cantidad la podés ir disminuyendo por ejemplo si encontrás de los unidades frecuencias entre 90 después te queda 90 combinatorio 2 en vez de 100 combinatorio 2 porque no necesitas ver frecuencia en los 10 que no son frecuentes si si eso me estás spoileando la clase bueno perdón nada todo bien tiene que ver por ese lado vamos a ir tratando de ir filtrando a partir de cosas vamos a ir dejando afuera ítems que no son frecuentes y vamos a ver algunas reglas que tienen que ver con esto donde donde la presencia de un ítem infrecuente un ítem set infrecuente reduce muchísimo el tamaño del espacio de búsqueda ¿si? entonces la minería de reglas está asociada en principio con o tiene como dos grandes desafíos que es en principio la generación de ítems set frecuentes independientemente de los algoritmos que usemos para para generar reglas de asociación todos tienen un un método de búsqueda de ítems set frecuentes en primer lugar y luego una un algoritmo de generación de reglas este primer paso es el desafío digamos de los algoritmos de reglas de asociación que tiene que ver con bueno de qué manera con qué cómo cómo hacer de alguna forma eficiente para filtrar la mayor cantidad de de ítems set reduciendo también el tema de las de las búsquedas y los recorridos en la base de datos ¿si? en la base de transacciones porque piensen también que para poder contar todas las combinaciones que tengo también tengo que hacer recorridas exhaustivas por toda la base entonces vamos a parte de estos desafíos entonces les decía generar conjuntos de ítems set frecuentes y luego un un proceso generador de reglas ¿si? esto a partir de simplemente hacer las combinaciones posibles entre todos los los ítems de un ítem set frecuente y calculando las confianzas verificando si satisface el umbral de confianza que nosotros le damos algunas aplicaciones ¿si? para ver algunos casos que no solamente tienen que ver con el carrito de de compras pensemos por ejemplo en en buscar documentos que tienen alguna algún tipo de de relación ¿si? o conceptos que están relacionados en varios documentos uno podría poner Santiago disculpa Claudina me parece que se cayó está pidiendo entrar ahí la estoy agregando la agregaste ah joya vos sabés que yo tengo un problema que si me salió un cartel que hay alguien tratando de entrar a ver si le doy que no no tengo miedo ah ahí lo sacié ya estoy ya me cayó no sé tengo alguien que se conecta con la autenticación de profesor y me cierra si me agarra distraído que le doy a aceptar al al pop-up ese que sale se cae toda la reunión entonces es complicado bueno entonces continúo con un ejemplo de aplicación o de utilización de reglas imagínense que tenemos un problema donde queremos buscar conceptos que están relacionados cada una de las palabras de los documentos son ítems y podemos pensar en que el carrito de compra son los documentos entonces podemos buscar cuáles son los 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 términos podemos empezar a buscar términos que aparecen juntos con mayor frecuencia otra otra idea también podríamos llegar a usar para búsqueda de casos de plagio en texto por ejemplo imagínense que un un ítem es un documento y cada canasta sea una oración entonces digo bueno la oración esta adentro tiene todos estos documentos y luego podría empezar a ver que documentos están más asociados es decir como aparecen juntos en muchas canastas empezar a buscar frecuencia de documentos dentro de cada una de las canastas probablemente tenga que ajustar los valores de soporte y confianza para buscar cosas muy raras siempre que buscamos cosas de plagio vamos a ir a buscar relaciones extrañas entonces acá probablemente tenga que ir a ver cosas que son bien infrecuentes habría que ver el caso con respecto a la generación de ítems frecuentes un poco para que vayamos teniendo idea de las combinaciones y de la problemática nosotros 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 por ejemplo para un caso donde tenemos cinco ítems como es este tenemos A, B, C, D, E hay una forma de representar o de ver el problema de cómo sería el espacio de búsqueda para generar ítems frecuentes es a partir de estos esquemas de grilla o lápices que le llaman donde uno va viendo todas todas las combinaciones posibles de uno de dos de tres de cuatro probablemente acá falten algunos pero la cantidad de combinaciones que yo voy teniendo o los candidatos que van a ir pasando de un nivel al otro tiene que ver con todas las ocurrencias o las co-ocurrencias de los K-Item Set que yo voy viendo juntos el concepto de candidatos en este en este esquema o para para lo que es el algoritmo que vamos a ver en un par de slides tiene que ver con bueno a partir de un nivel cuántos posibles cuántas posibles combinaciones del nivel siguiente puedo generar y si estoy analizando el problema de un ítem set en el nivel de un ítem set para el nivel de dos ítem set voy a ir viendo todas las posibles combinaciones que puedo generar esas posibles combinaciones van a ser candidatos del segundo nivel que yo analice y las del segundo nivel en combinación entre sí van a ser candidatos del otro nivel la cantidad de candidatos que yo puedo generar se dice que es dos a la de ítem set de candidatos ahora vamos a ver esto fíjense tiene que ver con dos a la a la de ítem set donde es la cantidad de ítems que yo tengo en en un problema volviendo al tema de generación de frecuentes en un abordaje por fuerza bruta acá un poco lo que se lo que se ilustra es bueno si yo tengo n conjunto de transacciones y tengo una cantidad de candidatos m que tiene que ver con todas las combinaciones posibles de cada longitud y tengo una un parámetro w que me habla de la cantidad del tamaño máximo de de ítems que tengo en la transacción y qué cantidad como máximo puedo tener la complejidad computacional de ese problema tiene que ver con un producto de cantidad de transacciones por cantidad de candidatos por el ancho digamos o la cantidad de elementos que voy a estar que voy a tener como máximo dentro de todas mis transacciones y esto pensando en que m es decir el conjunto de candidatos es m igual a 2 a la d es lo que lo vuelve computacionalmente costoso además de pensar que para cada transacción que yo estoy analizando debería generar una lista de posibles candidatos las búsquedas de toda la contabilización que voy a ir haciendo de cada ítem algunas estrategias que hay para reducir el desafío este de generar ítems frecuentes tienen que ver un poco con reducir el número de candidatos eso vamos a ver que lo vamos a abordar con el principio de a priori que es una una de las técnicas para filtrado de candidatos búsqueda de eliminación de candidatos a partir de algunas podas también para reducir a partir de reducir la cantidad de candidatos otra estrategia de optimizar la generación de ítems frecuentes tiene que ver con reducir la cantidad de comparaciones esto ya viene más del lado de las implementaciones es decir como yo acomodo los índices de mi base de transacciones todo el tipo de optimización que yo pueda hacer en mi en mi esquema de almacenamiento y también cómo puedo reducir por otro lado el número de transacciones a partir de el uso de algunas herramientas como las herramientas de hash por ejemplo donde puedo remapear algunas algunas transacciones en algunos buckets o en algunos bins o hash algunos hash también donde puedo generar algunas representaciones con cosas ordenadas que me aceleran o me reducen la cantidad de recorridos que yo hago sobre el índice de transacciones estos temas son más de optimización y de computación que ahora no los vamos a ver en este punto vamos a concentrarnos más que nada en este en este tipo de tareas bien entonces yendo a esto de reducir el número de candidatos hay una estrategia de reducción si si te quiero consultar rápido si quien está hablando perdón perdón disculpame solo que para recordar la de que era la suma de filas y columnas como era la cantidad de índice gracias entonces el principio de de a priori digamos es un criterio que se usa para reducir lo que sería el número de candidatos del siguiente de la siguiente cantidad de la siguiente longitud de índice entonces el principio lo que dice es que si un índice es frecuente entonces todos los subsets deben además ser frecuentes es decir los subconjuntos de ese ítem van a ser frecuentes y acá sería la la expresión es decir para todo antecedente y consecuente de x y o para dos ítems donde x está contenido contenido en y si pasa esto que x está contenido ahí entonces si el soporte de x va a ser siempre mayor o igual al soporte de y eso ocurre o debería ocurrir siempre entonces si uno estaría evaluando la unión esta a partir de que a partir del principio de a priori si la unión es frecuente significa que tanto x como y son frecuentes también y el soporte del y en este caso que sería el subconjuntos sería uno de los uno de los subconjuntos nunca nunca va a exceder el soporte de los de los subsets ese sería el es decir la unión de los dos ítems nunca va a exceder el soporte de los ítems por separado ¿si? eso tiene sentido porque piensen que nosotros estamos agregando conforme agregamos ítems a esa unión agregamos más restricciones entonces si decimos queremos ver cerveza y pañales ¿si? ahora le agregamos también pan y que ocurran los tres en simultáneo empieza a ser cada vez menos frecuente entonces si los los tres juntos son frecuentes significa que también es frecuente que por separado ellos son frecuentes ¿si? es medio un trabalengua esto pero ahora con un gráfico lo vamos a ver bien en detalle y este este concepto del principio de a priori está sostenido por la propiedad de antimonotonía del soporte que dice que dice que no crece indefinidamente conforme uno agrega más ítems sino que como que tiene una cota no crece de manera constante entonces si un item set x no satisface el umbral de min support entonces x no es frecuente es decir pasa esto ¿si? el soporte de x es menor a ese min support decimos que no es frecuente ahora si a este x que no es frecuente yo le agrego otro hago la unión con otro item set ¿si? entonces el resultado tampoco va a poder ser frecuente ¿si? entonces cuando yo encontré este x que es infrecuente cualquier cosa que entre en combinación con esto va a ser también infrecuente ¿si? un poco lo que lo que había spoileado el compañero no me acuerdo el nombre ahora que decía hoy que podíamos empezar a filtrar a partir de cosas que no son frecuentes bueno tiene que ver con este principio de antimonotonía del soporte y del del principio de a priori ¿si? es decir cuando yo tengo algo que no es frecuente si yo ese no frecuente lo junto con otra cosa también va a dar algo que no es frecuente entonces ahí todas las combinaciones donde intervenga este este ítem que no es frecuente se empiezan a anular y empiezo a y pienso en la grilla a ver si estamos acá adelante vuelvo a la grilla acá atrás y pienso en esta grilla ¿si? imagínense que D no es frecuente toda esta parte donde aparece D en todas las hacia arriba ¿si? toda esta cara del árbol esto de acá esto ¿si? se va a ir anulando ¿si? lo mismo ocurre si por ejemplo no sé digo AB es infrecuente ¿si? viene esto esto no es frecuente esta combinación todo lo que diga AB de acá para abajo va a ser infrecuente también entonces puedo podar empezar a podar pedazos del árbol este de esta grilla y filtrar cantidad de candidatos que voy a tener para para convertirse en ítem frecuente ¿si? ¿si? voy a tomar agua bien el el principio de a priori da lugar al algoritmo de igual nombre generado o propuesto digamos simulado por Agrawal en el 94 ¿si? es un algoritmo muy moderno que tiene que ver sobre todo con problemas de de minería en grandes bases de datos ¿si? y generación de reglas en este caso binarias a partir de de grandes conjuntos de transacciones donde tiene dos pasos fundamentales el algoritmo a priori primero el de generación de candidatos y luego el filtrado a frecuente ¿si? y perdón son dos conjuntos importantes y luego va a tener dos procesos que son claves el de unión y el de poda el de unión va a va a requerir juntar los los ítems de un nivel previo para generar los del siguiente ¿si? si veíamos la grilla de un nivel de un ítems paso al de dos ítems esa unión sería este proceso de join y luego la poda de verificar si esas uniones que yo hice son frecuentes o no ¿si? entonces el algoritmo tiene como mencionaba recién paso de join paso de poda los candidatos de un nivel K o de de una longitud K van a ser generados uniendo los frecuentes acuérdense siempre que C es candidato y L son los el conjunto de frecuentes de un nivel K-1 ¿si? entonces los del nivel K son generados uniendo los de los frecuentes del nivel K-1 consigo mismo ¿si? y luego tengo un paso de poda que un K-1 ítem set que no es frecuente no puede ser un subset de un K ítem set frecuente ¿si? entonces yo voy a generar la unión sacando los candidatos con los frecuentes del nivel anterior y luego voy a voy a sacar voy a aplicar el proceso de poda entonces el pseudocódigo acá de ese algoritmo nos dice que bueno tengo para un nivel K imagínense que arrancamos de 1 tengo los candidatos los candidatos los generé con frecuentes del nivel anterior los frecuentes van a ser donde voy a guardar todos los frecuentes de tamaño K L1 son todos los frecuentes de longitud 1 acá como que estoy inicializando las listas donde voy a ir guardando los ítems entonces tengo los de nivel 1 entonces los candidatos de ese del siguiente nivel van a ser todos los que sean frecuentes del nivel K entonces para cada transacción en la base de datos voy a ir contando cuáles son frecuentes para el nivel que estoy para el nivel K que estoy trabajando ahora voy a ir haciendo todas las contabilizaciones luego voy a tener que generar candidatos en un nivel de K más 1 y evaluarlo con el MinSoporte esos candidatos del nivel siguiente que cumplen con el MinSoporte van a ser los frecuentes del siguiente nivel así va a ir iterando y guardando para cada para cada nivel o para cada longitud de ítems frecuentes va a ir haciendo la unión la unión de todos los que sean frecuentes de las distintas longitudes este algoritmo cuando termina nos va a dejar una lista completa de todos los frecuentes de las diferentes longitudes vamos a ver un ejemplo concreto imagínense que acá tengo los frecuentes L3 de longitud 3 y son ABC ABD ACD ACE y BCD si yo quisiera calcular el L4 ver si hay frecuente de la longitud siguiente lo que voy a hacer es hacer el join entre estos dos el join entre esos dos esto capaz que lo podemos ver mejor en un ejemplo a ver si puedo dibujar acá porque es más un 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 traigo ahí me voy a traer la grilla también así más fácil también para aplicarlo con la grillita entonces si ven bien ahí, ¿no? sí, se ve bien sí, sí, perfecto entonces, yo tengo los de nivel 3 que son frecuentes estos de acá son frecuentes de nivel 3 que serían cosas que están acá que aparecen ahí ahora tengo ABC que sería ese de ahí tengo ABD este de acá tengo ACD ese de ahí ACE y tengo y tengo BCD ¿sí? estos se supone que vienen son cantidad son frecuentes que fueron filtrados de todos estos de acá ¿sí? es decir desde ahí con los frecuentes que había en ese nivel se hizo el JOIN ¿sí? se calculó los frecuentes de nivel 3 y quedaron estos ¿sí? entonces todos los que los subconjuntos de estos hacia arriba son frecuentes ¿sí? ahora yo quiero generar lo que sería L4 ¿sí? para generar L4 primero tengo que hacer los candidatos de 4 esos candidatos de 4 son el JOIN de este consigo mismo ¿sí? de L3 por L3 y ahí entraría ABC con D ¿sí? porque sería ABC con el JOIN con esto ¿sí? entonces me quedaría ABC con D ABC con AC y acá este se repite va a quedar igual los voy a poner todos así así vemos y ahora y después los vamos tachando entonces tengo ABC con D ¿sí? tengo y sería este con este este con este quedaría lo mismo que este ABCD ¿sí? el conjunto S después tengo ABC con ABCE y entonces acá me va a quedar ABCE ¿sí? y ABC con este otro de acá atrás que sería con el D que también lo tengo ¿sí? luego podría ser ABD con este de acá con este de acá con este de acá en el primero de los casos ya lo tengo porque es ABCD en el segundo ABCE que también lo tengo y después el otro que quedaría sería este de acá con E ¿sí? que sería el distinto lo tengo así ABCD perdón ABCD ¿no? ABCD ¿no? ABCD E te quedan todos ABCD este sería ¿no? ACED y te falta ABD E ABD ABD está bien ABD CE también hay uno que tiene 5 son las combinaciones de los que están no 5 no puede tener porque son de longitud 4 esto tiene que ser el segundo con el cuarto ABD con ACE ABCDE no 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 podés tener de 5 porque si no tendrías que tener uno de 3 también que sea por ejemplo ABC acá son solo las combinaciones de A4 los conjuntos o sea que si hay una si ahí me dio uno de 5 ese no entraría acá no 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 te puede dar de 5 tienen que ser de A4 puede ser que después tengas que sacar hacer dos distintos con ACE te va a quedar ACE con D ACE con C no ACE con D ya está no ya están todos me parece que ahí están los 4 que podés formar con esas combinaciones ahora si uno estos serían todos los candidatos si los candidatos posibles que podemos generar vamos a ver un toque acá vamos acá si fíjense en esto estos son los posibles los posibles candidatos ahora hay partiendo de a ver partiendo de que en tengo la teclada la tablet partiendo de esta situación que yo les mostraba acá ¿sí? ahí en esa en ese en ese nivel y en las posibles combinaciones que tenemos en todo esto ahora nosotros formamos ABCD ABCD ¿sí? está formado por ABC ABD ¿sí? ACD y este de acá que es BCD ¿sí? que son los que vienen estos son frecuentes de longitud 3 quiere decir que todos los demás quiere decir que este es infrecuente ¿sí? este es infrecuente este es infrecuente este es infrecuente y este es infrecuente ¿sí? porque no están en este conjunto de frecuentes de longitud 3 entonces este ABCD está formado por estos dos más este que es frecuente este que es frecuente y este que es frecuente ¿sí? después tenemos ABCD que sería este de acá ¿sí? este ABCD que está formado por error AB este ABD no es frecuente ¿sí? ya quiere decir que esto de acá no va a ser frecuente ¿sí? porque se generó una combinación dentro de las posibles combinaciones hay un sub ítem que no es frecuente este queda anulado después Santiago ahí lo que estás buscando son todas las combinaciones cuyas hojas por así decir son frecuentes claro claro yo pero miren miren esto que a partir de la la generación de candidatos al hacer los productos consigo mismo genera combinaciones que si bien parten de ítems que son frecuentes pueden generar algunos subíten que son infrecuentes como el caso de ABE ¿sí? digo acá ABE en este cuatro ítems ¿sí? o sea una pregunta para ver si entendí este ABE que ahora es ilegal digamos porque es infrecuente es infrecuente sí estaba formado o sea ese partía tanto de ACE que era un frecuente de arriba como de ABE que era un frecuente de arriba como parte o sea como en su composición tiene no solo un frecuente de arriba sino también un infrecuente eso ya lo hace infrecuente claro tal cual ok por el principio de a priori que dice que todos sus sub-set es decir todas sus sub-partes sus sub-conjuntos tienen que ser frecuentes también claro ahí eso ahí es donde nos ayuda a priori a filtrar y donde yo encuentro uno que es infrecuente que contribuye a este item set de cuatro elementos donde encuentro uno que es infrecuente este se anula imagínense que cuando tengo grandes grillas de esta empiezo a eliminar un montón de casos de un saque digamos con eso pero bueno tengo entonces tengo una pregunta para asegurar que más o menos estoy entendiendo bien vos haces haces capas pasadas por el data set ¿no? sí o sea haces el join para generarnos sí haces bastante más de cada pasada por el data set por eso lo que tienen estos algoritmos tienen muchas muchas iteraciones sobre el conjunto de datos después hay algunas algunas actualizaciones pero vas a pasar tantas veces por nivel que tengas ¿sí? porque claro eso o sea eso seguro ¿no? o sea haces la primera pasada agarrar los candidatos de K igual 1 y después ahí haces el digamos el join de los frecuentes y después haces la pasada con K2 y haces el join para el siguiente nivel y después haces la pasada por K3 ¿es algo así? sí ok fenómeno gracias sí porque sí vas a ir haciendo pasada a partir de de estos de estos conjuntos ¿sí? de los para los L3 para los L4 ¿sí? entonces a ver vamos a vamos a chequear una cosa más eh candidato entonces de candidato para 4 ven que acá y se me acaba entonces candidato ahí para 4 este no puede ser candidato para 4 ¿sí? eh o lo vamos a filtrar para pasarlo a eh no puede ser candidato porque viene de ítems infrecuentes entonces después con el otro caso que tenemos es ACE ¿sí? ACE ACE de perdón ACE ED ACE ED este de acá ¿sí? con este pasa lo mismo este tiene este de acá que es infrecuente ¿sí? entonces este también chao lo sacamos sacamos S y tenemos ABDE ABDE que sería este de acá que también tiene casos ¿sí? entonces este también chao se va nos va a quedar solamente ese caso ¿sí? entonces dentro de los candidatos de nivel 4 ¿sí? voy a tener solamente ABCD luego tendría que ir a chequear este es candidato solamente es decir nos aseguramos que viene de listas del nivel anterior que son todos frecuentes y además nos aseguramos de filtrar posibles casos como era acá posibles casos como estos de acá ¿sí? que son que vienen de cosas que son infrecuentes ¿estamos? entonces fuimos eliminando este que viene de tiene tiene componentes infrecuentes este que tiene componentes infrecuentes este que tiene componentes infrecuentes listo el candidato de nivel 4 es ABCD para pasar acá a la lista de los frecuentes lo que tengo que hacer es ir y contar la frecuencia de esa combinación en toda la base de transacciones y luego asegurarme de que sea mayor o igual al min support acá tienen el mismo ejemplo que yo les hice a mano recién les queda ahí documentado luego viene la etapa de obtención de reglas la obtención de reglas vamos a partir del conjunto de ítems adfrecuentes que resultó de todas las iteraciones estas que hicimos con a priori sería el conjunto la unión de todos estos conjuntos que tengo acá abajo la unión de todo esto me va a dar la lista de frecuentes de todas las longitudes posibles entonces para cada subconjunto de a distinto de vacío dentro de x es decir va a ir tomando distintas combinaciones dentro del ítem set frecuente x para construir lo que sería el antecedente y el consecuente entonces genera dice bueno b es la diferencia de a del ítem set sin el elemento a entonces dice bueno ese es el consecuente arma la regla a implica b o a co-ocurre con b va a ser una regla de asociación si la confianza de esa regla es mayor es mayor al min con y así va a iterar por dentro de los que son frecuentes y las posibles combinaciones que pueda haber ahí adentro y va a filtrar todas las posibles reglas que tenga este proceso es más rápido porque ya todas las contabilizaciones están hechas y es solamente hacer el cociente de la confianza y probar las las diferentes combinatorias de antecedentes y consecuentes ¿sí? un concepto clave es que siempre construimos reglas a partir de ítems que son frecuentes ¿sí? eso es clave y la medida y la medida de 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 evaluación la confianza es siempre sobre las reglas ¿sí? esas cosas son conceptuales digamos la confianza la saco de una regla del soporte de un ítem set ¿sí? para que un ítem set sea frecuente tiene que satisfacer el soporte mínimo ¿sí? son muchos muchos conceptos pero ahora de a poquito vamos a ir avanzando sobre eso bien algunos factores que afectan la complejidad bueno elegir el umbral del soporte generalmente uno debería ir empezando por por algunos valores dependiendo del problema pero por algunos valores medio altos e ir bajando como para ir buscando cosas más específicas piensen que si el soporte mínimo es muy muy bajito vamos a tener un montón de cosas que van a ser consideradas frecuentes ¿sí? entonces ahí calibrar esto es importante ¿sí? sobre todo para que no nos explote la máquina cuando cierre cuando calculamos esto entonces vamos a tener que ir calibrando una de las cuestiones a calibrar es el mínimo soporte no hay reglas para esto es decir el min soporte para un problema es totalmente distinto para otro siempre tenemos que tratar de ver qué cantidad de ítems y de transacciones tenemos como para cuantificar o como para tener un valor de min soporte semilla para empezar a trabajar digamos no hay receta para esto esto siempre tiene un trabajito medio empírico digamos de análisis donde uno va a ir calibrando este valor a partir de ir haciendo búsquedas y cediendo en el valor del soporte o aumentando a partir de la cantidad de cosas frecuentes que se generan bueno la cantidad de ítems o la dimensionalidad del dataset también es un factor que afecta la complejidad por razones obvias es decir la cantidad de operaciones de lectura escritura que vamos a tener que hacer o la cantidad de veces que vamos a tener como en este caso también la cantidad de veces que vamos a recorrer la base de datos es extremadamente crítica entonces cuanto mejor definamos la cantidad de soporte o adaptemos también bien la cantidad de ítems con la que vamos a operar acá entra en juego algunas cuestiones que estuvimos viendo en clases anteriores como por ejemplo la discretización de las variables que van a usar acá no pueden trabajar con variables continuas sí o sí van a tener que discretizar en etiquetas entonces bueno qué cantidad de etiquetas uso cada etiqueta va a ser un nuevo ítem entonces si tengo si tengo etiquetas que no sé países por ejemplo y bueno países a veces suele ser un problema porque tiene no sé tengo 200 etiquetas de países eso eso es bastante le agrega un poco de complejidad porque me van a crecer la cantidad de ítems país que voy a tener después uno debería tratar de ir comprimiendo por ahí la cantidad de ítems para empezar a tener menos en un principio para empezar a tener menos combinaciones posibles luego va a pasar que va a haber una decantación natural por cuestiones de soporte pero al principio tenemos que tener cuidado con eso porque podemos generar demasiadas combinaciones también lo que les mencionaba antes la cantidad de transacciones si tengo un problema de digamos que tengo un montón de transacciones a priori el algoritmo de a priori tiene que procesar el total de datos todas las veces que va a ser repetidas lecturas por recorrida sobre toda la base de datos entonces hay veces que también hacer quizás algún filtrado previo alguna segmentación previa puede ayudar también reduciendo digamos el conjunto de transacciones que voy con la que voy a trabajar son mejoras posibles para aplicar bien Santiago te puedo hacer una consulta se podrá filtrar del estilo del tipo de productos que se está llevando por ejemplo cerveza con bolsa de basura con productos de limpieza me parece como que no voy a encontrar nada tal vez sí pero me parece que no voy a encontrar nada ahí entonces todos los productos de limpieza tal vez los saco del análisis y dejo otros productos sí totalmente un primer análisis que uno puede hacer como de preprocesamiento es ese empezar a sacar por ahí algunas cosas lo que pasa es que también te estás jugando a digamos tenés que tener un conocimiento puntual de esos datos porque por ahí te estás jugando y estás perdiendo mucha información después pero puede pasar que sí que tengas transacciones o donde hay productos que no te interesan también entonces decís bueno a ver yo voy a estudiar reglas para buscar relaciones entre estos ítems que son los que más me interesan bueno nos quedamos con cosas donde haya presencia de esos ítems en conjunto con otros y vamos filtrando el N podría filtrar antes de convertirlo en transacciones o podría podría hacer una reducción de datos en etapa de preprocesamiento y llegar solamente con las transacciones que van a responder a esas preguntas de KDD que tengamos pero sí y van a ver que luego una vez que hicieron el una vez que pasaron de transacciones a ítem set también vamos a poder hacer filtros puntuales por antecedentes consecuentes que tenga la presencia filtrar para que tenga la presencia de tal ítem digamos dirigir un poco el análisis a partir de alguna algunos ítems de interés una cosa que la repita que lo dije recién si si eliminamos cosas del conjunto de transacciones tenemos que saber que estamos perdiendo alguna información que puede ser interesante o no así que eso siempre lo tenemos que evaluar bien digamos lo que vamos a dejar afuera pero sí si uno genera genera preguntas de determinado tipo para digamos que va en una dirección en el análisis de descubrimiento de conocimiento y hay variables que no responden a eso bueno sí podría ser un filtrado inicial y quedarme solo con algunas cuestiones variables o ítems de interés bien hoy llegamos hasta acá la segunda parte la vemos la próxima clase no el viernes sino la otra clase hoy vamos a cortar acá porque es muy largo son muchos 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 términos lo que vamos a hacer ahora es ver un poquito dar un panorama de cuestiones de la práctica y vamos a ir un toque de espacio porque son muchos conceptos nuevos por ahí entonces hacemos unos diez minutitos y luego vemos algunas cuestiones de la práctica y ya vamos cerrando de la práctica 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 de la práctica